Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, mi nombre es Kareli y como ustedes están viendo vamos a grabar en esta tienda de nombre Party Globos y Boss Ram, que se encuentra aquí en Correo Mayor número 66 en el tercer piso, es toda esta planta amigos, y bueno, aquí les mostré un poquito la parte de fuera de la tienda, aquí inmediatamente están los elevadores de la plaza, y bueno amigos, quiero comentarles, aquí tiene un horario de atención de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde, abren todos los días, no tienen envíos amigos, ahí sí, ahí sí nos fallaron, ay qué hermosos están estos, no tienen envíos amigos, y bueno, los juegos que se aceptan en esta tienda solamente son transferencia y efectivo, y la transferencia se compra a partir de 100 pesos, y bueno, su mayoría puede ser a partir de 3 piezas, pueden ser diferentes, y si ustedes tienen que bajar el precio, precio por docena, va a tener que ser del mismo modelo. Y bueno, ya dicho todo esto, bueno, pues vamos a empezar este recorrido en esta tienda, y recuerden, para llegar aquí es súper fácil, es muy sencillo, ustedes tienen que llegar por el metro Zócalo, que es lo más próximo, Pindos Suárez, está a escasos minutos de, 5 minutos de ambas, ambas estaciones. Y bueno, pues, no sé, me voy a ubicar, y ahorita comenzamos este video. Pues bien amigos, me vine aquí al extremo de la tienda, para mostrarles lo que podemos encontrar aquí, les digo que es una súper tienda, todo un piso, y bueno, les comento, vamos a encontrar aquí, desde obviamente piezas de gancho, hay diferentes materiales, diferentes precios, vamos a encontrar lo que es el precio de mayoría a partir de 43 pesos, el paquetito de ganchos, lo que son los tubos para el baño, bolsas para lo que son las popis de los perritos, y bueno, por aquí tenemos ese 28 pesos, la, la escobetillita con, bueno, la, con el recogedor, artículos de baño, y bueno, pues me tengo que ir rápido, amigos, porque es una tienda súper grande, y como para que yo se las pueda detallar y darles precio de cada cosita, pues ahora sí que va a estar muy complicado. Y bueno, vamos a comenzar por aquí, también les muestro, vean lo que son los accesorios para baño, soportes, cortinas, cortinas de baño, van a encontrar desde los 25 pesos las cortinas, acá por ejemplo hay otros modelitos, pero bueno, no tiene el precio aquí visible, lo que son los, los tapetitos de baño, miren, desde 25 pesos los tapetitos. Por acá veo que llegaron también los navideños, estos son como de tipo de cocina. Por acá encontramos toallas, variedad de personajes, aquí dice que mayoría 88 pesos, y docena en 78, y bueno, pues, si son grandes, me parece que son de microfibra, que se sienten así como si fueran cobijita, pero sí hay muchos, muchos modelos, cojines 2x200, dice por aquí, porque, luego necesitamos cojines para la sala, y bueno, pues, aquí les hago paneo de lo que podemos encontrar aquí, en este tercer piso. Y bueno, vean, aquí está medio complicado para que yo pase, amigos, bueno, no sé si son tapetes o si son cobijas. Vean, vean, es que es muy difícil de pasar, amigos, porque está llegando mucha mercancía, y bueno, pues, a mí se me complica grabar de esta forma, pero bueno, miren, manteles, manteles para ahora nuestra cena navideña, me parece que también hay caminos, miren, tapetes para mesa desde aquí, es de 16 pesitos, hay varios modelitos. Miren, por acá, los navideños, por aquí vemos lo que son las toallitas de microfibra, también están desde 16 pesitos, miren, 16 pesos, artículos de repostería, hay varios, veo muchas duñas, cortadores, desde 3 por 100 pesos, como ven, miren, por aquí estamos viendo kit de costura, veo que aquí hay desde los 30 pesos, a partir de 3 piezas, miren, estos de viaje que son muy útiles, vean por aquí, miren, aquí tenemos también cosmetiqueras, bolsitas desde 89 pesos, artículos para uñas, por esta parte, aquí atrás, miren, cordones, aquí también hay maletas, es lo que les voy a mostrar ahorita, amigos, aquí hay maletas, miren, 249 en ese ser, y lo que es la grande, la maleta, está grande como la moradita que estamos viendo en 800 pesos, está grande, aquí está este otro modelo, miren, de mil pesos, pero miren, este viene con el refuerzo en las esquinas, para que no se nos raspen, obviamente, pues viene con el mango de aluminio, y bueno, las tienditas, por lo que veo, sí son 360 grados, también viene con clave, y bueno, hay diferentes precios, este es de 800 pesos, por aquí veo de 600 pesos, ¿qué más podemos encontrar aquí? Híjole, es que está bien complicado, no sé ni para dónde irme, vean, miren, aquí artículos, utensilios de cocina, aquí vamos a encontrar desde 14 pesos, ya por paquete les quedaría, por ejemplo, una pinza en 12, lo que son las tapas, miren, desde 44, 42 pesos, muchos artículos de cocina por aquí, vean, esto también, que es para la limpieza, bueno, creo que aquí todo es lo de limpieza, me parece, déjenme si llego en este pasillo, nos vamos a ir caminando así como de viborita, vean, organizadores, es de 10 pesos, miren, por aquí, ¿estos qué son? ¿qué es esto? Ah, yo creo que para guardar ropa, ropa delicada, ok, cepillitos, 16 pesos, 13 pesos, miren por acá las coladeras, miren, rayadores de, desde 39 pesitos, por acá vemos también lo que son los coladores de 28 pesos, este que es así de, como de telita, para que no pasen como las harinas, algo así, ¿no? 12 pesos, miren por acá, están haciendo desde 30 pesos, organizadores, hay diferentes tipos, ellos parecen como fruteritos, o qué sé, no, sí, esos son fruteros de 24 pesos, por acá encontramos también más cucharitas, 7 cucharas, aquí es el detenedor de 18 pesos, por aquí vemos también las botellitas para lo que es la, la catsup y la mostaza de 17 pesos, y vean, de tazas, híjole, hay muchísimos modelos, veo diferentes precios, realmente no son caros, dicen aquí que son tazas de cerámica, veo que hay precios desde 30 pesos, 28, miren aquí, precio único de 33, esos que son grandes son de 35, de menudeo, mayoreo 33, hay varios modelitos, amigos, en tazas, hay variedad y también hay, creo que hasta ya para el 14 de febrero, miren, ya estamos muy adelantados, en varios lados ya están vendiendo cosas para el 14 de febrero, y miren por acá hay otros modelos también muy bonitos, que se van haciendo un poquito más serios, desde 20 pesos, miren las tazitas, miren también estos que son navideños, están súper lindísimos, miren qué padres están los vasitos, también hay por acá la tazita Gucci, vean qué padre, miren, taza ya lista para regalarse, así en su cajita, pero pues aquí nos faltan algunos precios, aquí viene, miren, hasta con el platito de servicio, acá vemos también las charolas, miren, las charolas, hay varios, todos así bien navideños, ay miren, hasta de Kitty, y bueno, me voy a meter ahora por este pasillo, espero no estarlos mareando tanto, bueno, en este pasillo como podemos ver, aquí hay papelería, vemos por ejemplo las plumitas de Stitch, de Kuromi, no, son pegamentos, pegamentos, correctores, por este lado vamos a encontrar lo que son plumas, miren, desde 16 pesos, les estoy dando los precios de mayoreo, miren, artículos de papelería, hay muchas cositas súper bonitas, miren los pomponcitos, y por acá encontramos, miren, material escolar también, lo que son este, gomas, correctores, miren, ahí está bien bonito todo lo que está aquí, miren lo que son las plumitas de Mario Bros, están súper simpáticas, miren Kitty, astronauta, miren, estos también están súper lindos, y vean los precios, son de 16 pesos, les digo que no, no se me hace esto nada caro, miren, qué lindos están, y bueno, tijeras, miren aquí, esta engrapadora, está súper linda, kawaii, desde 12 pesos, por aquí las tijeritas, bueno, aquí vamos a encontrar todo, todo de papelería, marcadores, rotuladores, colores, lápices, plumas, calculadoras, marcadores permanentes, enrapadoras, cuadernos, cuadernos de diferentes modelos, vean, es de menudeo de 20 pesos, ya por paquete, pues ya les quedaría mucho menos, miren el 13, aquí hay varios, varios artículos de papelería, súper bonitos, miren, por aquí vamos a encontrar vasos y termos, hay diferentes presentaciones, hay varios modelitos súper bonitos, muy kawaii, ya saben que ahorita todo lo kawaii, está con todo, miren, desde 63 pesos, acá hay más termos, miren, realmente es una tienda muy muy grande, y bueno, por acá también, miren, portalápices, lo que son los marcadores, miren, también hay un área donde van a encontrar diferentes tipos de peluches, muchos modelos, y bueno, hay precios desde los 70 pesos, aquí es lo que alcanzo a ver desde 50, varios modelitos, amigos, como ya les hice por aquí, algunos paneos, Stitch, Ángela, miren por acá, 70 pesos, ese no sé por qué esté gris, pero bueno, aquí hay variedad, echenle ojito, y bueno, vengan y chequen, lo malo, como ya les comenté, pues no hay envío, sino hay un teléfono donde les puedan enviar catálogo, también juguetes, van a encontrar juguetes desde 26 pesos, miren por acá, este set, este set, esta área también es de mucho, mucho juguete, miren, aquí les muevo lento, por allá veo que hay burbujas, y bueno, por este lado, en la parte de acá atrás también, miren, mucho juguetito, voy a entrar por aquí, muñecas, miren, muñecas, por aquí, me voy lento, por acá, vean, este, de Pau Patrol, peluchitos, o igual les digo que aquí hay más, este, de muñecas, ¿qué más podemos encontrar por aquí? Vamos a irnos en este otro pasillo, que veo que lo están llenando con artículos para Halloween, miren, aquí hay mucho artículo que es ya para esta temporada, las calabacitas, miren, yo me imagino que estas prenden, miren, aquí hay varios modelitos desde 30 pesos, los globos con temática también de Halloween, por acá vemos, miren, muchos artículos, todo este pasillo se está llenando en este momento, y bueno, también en la parte de acá atrás, vean, qué cosa, una mano, para que jueguen con tu perro que se las corta, vean, miren, no sé si han visto este video, vean, por acá vemos los cráneos, cráneos, por acá encontramos también lo que son las cortinas, es de mayoría de ese 14 pesos, por acá encontramos igual más cráneos, por aquí encontramos lo que son los farolitos, miren, por acá hay máscaras, estas máscaras traen luz, traen luz, hay varios modelitos, máscaras, aquí estamos viendo que son luces LED, miren, todo lo que van a encontrar por aquí, yo estoy buscando qué me podría funcionar para mi ofrenda, ay, estas velas están bien preciosas, miren, estas también están bien bonitas, estas tienen precio de 240 el paquete, la venta es por caja, también vemos que hay maquillaje, miren, desde 9 pesitos, miren, para los que les gusta hacer así como tipo heridas, miren por acá, máscaras, vean todo lo que hay por aquí, desde 18 pesos cada una, vela con luz, 13 pesos, qué más encontramos por acá, igual, 22, 18, y bueno, hay varios aquí artículos, miren, ay, esos están divinos, son para llaveritos, miren, 14 pesos, y bueno, todo esto, entre más artículos, porque están llegando y llenando, van a encontrar por aquí lo que es la temporada de Halloween, y bueno, por acá también les digo que van a encontrar, pues especialmente, es su, ahora aquí como quien dice, su especialidad, los globos, aquí van a encontrar variedad, miren, van a encontrar así mucha, mucha variedad en globos, miren, está como este modelo, está en mayoría de 40 pesos, las estrellas desde 14, muchos, mucho tipo de globos para cualquier ocasión y cualquier evento, aquí también las letras, el paquete desde 9 pesos, también están estas letras desde 52 pesos en el alfabeto, también lo que son las velas, las velas doradas de 8 pesos, mayoreo, en rosgolda, en plata, bueno, todo lo que tiene que ver para nuestros eventos. Bueno, seguimos por aquí caminando en este pasillo, ¿qué más?, yo estoy viendo, miren lo que son, me parece que son para las velas, ¿no?, o será para revelación, no, sí, dice vela magia. Vean, a mi hija ya van dos veces que compra vela para un cumpleaños y termina siendo niña o siendo niño, se equivoca, y bueno, vamos a ver por acá, también seguimos con los juguetes, todavía hay más modelitos, miren, los huevos, y por acá vemos más modelitos en juguetes, miren, acá hay más, yo sé que a ustedes les gusta mucho lo que tiene que ver Mario Bros, miren, 80 pesos, bueno, hay diferentes artículos, miren, los de la película de, ¿cómo se llama?, ya se me olvidó, ¿cómo se llama la película?, todo por no saber inglés, este, acá vemos Lilo, Stitch, por acá ya también estamos viendo lo de Navidad, hay esferas en diferentes precios, por ejemplo, esta tiene el precio de 28 pesos y son 12 piezas, les muestro por acá, todo viene aquí con precios, miren estos que son como focos, miren, adentro viene con la esferita, no sé, el corazón de Navidad dice 26, pero yo me imagino que debe ser la pieza, ¿no?, miren, hasta esta abierta, sí, yo me imagino que es la pieza, miren, sí prende adentro un foquito, y bueno, dicen 26, aquí vemos más esferas, por aquí seguimos viendo, hoy están bien bonitas, 60 pesos, y hay en pequeñas, y más pequeñas todavía atrás de mí, vean, está este paquetito de 15 pesos, y miren estas chiquitititas, ay, se ven bien lindas, estas chiquitititas, acá hay muchos modelos y colores, vean, ay, las blancas también se ven súper lindas, bolsitas para regalo, cajas para regalo, tapetes navideños, miren, por aquí, hay varios modelitos en tapete navideño, por aquí también adornos, es de 12 pesos, bueno, ahí vienen bastantes modelos, miren, esta está preciosa, una llave, hay varios modelitos en adornos navideños, miren, aquí adornos navideños, estrellas, stickers, miren, 3D, globos, vean, ay, no, sí, muchísimas, ayúntame, vean, santo cielo, estas también son luces, luces navideñas, miren qué buenas están, desde 20 pesitos, veo caramelos, veo santas, y desde aquí, porque miren, no alcanzo a pasar, les voy a hacer zoom, y les voy a mostrar algunos artículos de decoración navideña, veo que hay desde los 14 pesitos, que hay duendes, muñequitos de jengibre, vean, hay varios modelitos, nada más que no alcanzo a llegar hasta ahí, amigos, y por acá, más decoración, vean, Santa Claus, vean, por acá, híjole, es que es muy, muy complicado grabar aquí, porque de verdad, vean, están como que sueltos los productos, paquetes, decoración navideña, dice 60 pesos, pero el paquete de, de nochebuenas, por acá estamos viendo también lo que son las diademitas de reno, por acá estamos viendo también decoración de 144 pesos el paquetito, y bueno, seguimos viendo diademas por acá, mucho modelo en diadema, tus hijas las más felices con sus diademas, hay artículos a los que les falta creo el precio, híjole, pero están divinos, miren, este santa, está bien precioso, a ver, por acá, moños, de 25 pesos, y las dos unas quedan 240, acá que encontramos más moños, pero pues nos faltan los precios, aquí tengo, ay, estos me encantan, este está en 135, miren, yo creo que voy a llevar uno, un azul, uno rosa, y también hay verde menta, miren, también están los rojos, por aquí, este también de 133 pesos, dice mayoreo, por acá encontramos este de 110, por aquí, miren que lindo está, también para que se sostenga, tiene peso en la parte baja, miren, por acá está este verde, recuerdan así como que las patitas, para que lo sientes en algún lugar, miren, las patitas son flojitas, este está en mayoreo 95, docena 85, también hay rosa, por aquí están estos pequeñitos, miren, yo creo que les prende algo, porque tienen aquí como un botón, ay, sí, le prende la nariz, miren, ok, y también hay en blanco, miren, por aquí están los muñequitos de nieve, también en rosa, por allá estamos viendo en 65 pesos, estos que están por aquí también, son como duendecitos, y por allá vamos a ver los árboles, y bien amigos, pues les voy a mostrar algunos pinos navideños, aquí en la etiqueta, la verdad no viene, lo que es la especificación, del tamaño, la altura, pero pues yo les voy contando aproximadamente, a mi ojo de Vancouver, este yo siento que mide como 2 metros 20, su precio de 8, 8.50, miren, este otro pequeñito, que este está como en 1 metro 50 aproximadamente, y está en 600, acá hay también otros pequeñitos, pero no trae precio, inclusive acá hay otros pequeñitos, que nada más veo que este tiene precio, miren, de 40 pesos, este es de 90 centímetros, y acá está este otro blanquito, igual me parece que es de 90 centímetros, de 65, seguimos con este otro tamaño, que ya viene con las puntas escarchadas, en 140 pesos, y me parece que miden lo mismo, como 90 centímetros 1 metro, aquí tenemos este que ya es más grande, como 1.20 de 3.50, miren, este otro modelo, de 325, este mide aproximadamente 2 metros también, lo veo muy flaquito, aquí está este modelo, que también está un poquito más gordito, este todavía me gusta más, este tiene precio de 8.70 mayoreo, seguimos mostrándote más modelitos en pinitos, este, además me está como 1 metro, 1.50 en 4.70, es este modelo, este que se me hace muy flaquito en 2.50, es 1.50, y aquí está este otro modelito, que también está en 4.80, y mide 1.50 también, y bueno, ahora les voy a presentar los que tienen por acá, este es de 2.90, 2.90, este de 3.25, y miren, estos me encantaron, esos que son como de fibra óptica, ¿no? Pero yo me imagino que el precio debe estar por fuera, así, está por fuera, 1.150, y mide aproximadamente 2 metros, y este, pues ese mismo, y este tiene unas mariposas, este tiene el precio igual de 1.150, es más alto que yo, siento que mide 2 metros, 2 metros, los arbolitos, bueno, pues obviamente se va cambiando de color, las maripositas también, y bueno, esos son los pinitos navideños, y ahora los voy a llevar aquí, tatito, a que chequen la decoración que está por acá, ay, los amé con todo mi corazón, y bueno, aquí dice, estos hermosos, eh, cascanueces, en 2.50, yo siento que están al revés los precios, porque como este va a estar en 2.50, y el chiquito va a estar en 3.70, ¿no? Yo digo que aquí hay un error, pero bueno, están preciosos, tienen mucha lentejuela, lentejuela, este, diamantina, están divinos, y bueno, por acá también tenemos puntas de árbol, desde 55 pesos, aquí unas coronitas, y miren, yo quisiera pasar, pero pues estas cosas de por aquí me lo impiden, les acerco a lo que es la decoración, 145 pesos mayoreo, miren, de 145, 88, bueno, de variedad, diferente, desde 10 pesos, lo que son las decoraciones para el árbol de Navidad, y bueno, por acá vean, este otro modelo, una casita, el arbolito de 540, la botita en 460, y por aquí vamos a encontrar, es de 78 pesos, estos modelitos también súper bonitos, veo por aquí oso, santa, reino, la galleta de jengibre, también lo que son las escarchas, miren, estas son, dicen de 78 pesos, pero déjenme descheco si trae las medidas, creo que no trae las medidas, 2 metros aproximadamente, 2 metros amigos, y hay varios, varias escarchitas, de 16 pesos, de 16 pesos, diferentes colores, y bien amigos, pues el objetivo, es dar a conocer, esta tienda, para que ustedes vean, qué es lo que ofrece, creo que aquí venden de todo, bueno, no creo, estoy segura que aquí venden de todo, ya vieron que juguetes, decoración, fiesta, globos, gorros, nombre, o sea, ustedes tienen que venir a conocerla, es una lástima que no tengan envíos, estaría genial, miren, 28 pesos, gorrito navideño, están estos gorritos, que son los que se les mueven las, las orejas, miren, ahí está moviendo la orejita, está en unicornio, y bueno, pues hay muchos, muchos modelos, los globos, la decoración, y bueno, apinos navideños, funcos, papelería, y bueno, mucho, mucho, mucho artículo, que van a encontrar aquí, y créanme que nos falta el tiempo, para poder grabar, este, qué tanto maneja esta tienda, lo que pasa que yo quería pasar de este lado, y pues estaban llenando, no se, pues no se podía, pero miren, les voy a hacer rápidamente, unos acercamientos, miren, de las lamparitas, en 35 pesos, son como quinqués, y bueno, pues prácticamente, así voy a cerrar este video, vengan a conocerla, van a encontrar de todo, y aprovechen ahorita, que están llenando, y hay de todo, porque aquí todo se ve, que va a volar, traen por cantidades enormes, muchas cantidades, también hay luzes navideñas, también van a encontrar, variedad de luces, como me gustaría, que tuvieran una exhibición de luces, eso estaría genial, y bueno, me despido de todos ustedes, les recuerdo, mi nombre es Kareli, y nos estamos viendo, en un siguiente video, sigan en mis redes sociales, TikTok, me encuentran como Kareli García, 111, y nos vemos pronto, bye, bye,